de dónde vas río grande presente de roma compadre de roma también presente de dónde más de juárez méxico también de jalisco jalisco compadre chicago y no es chicago venezuela ok no los alcanzo a escuchar a todos pero bienvenidos muchísimas gracias bendiciones para todos por siempre de las vegas y nuevo tecalitlán ah Buenas noches señorita, muy buenas noches señores Muy buenas noches señores, buenas noches señorita A todas las nuevecitas de nuestros cautivadores A las bromas más bonitas de estos pobres cantadores Ay que sí, que no, y que no, milagro en un saboqueo Ay que sí, que no, y que no, y el sol tan camacitado No hay que sí, con la chica no, siempre cumplo mi deseo Ahora sí, mañana no, como el que llega al balado del arpa Y sigue el trineo del psiquicidio afamado Ay, 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 vamos a tomar A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vamos De Guadalajara, Jalisco El joven talento De Roberto Adán Díaz En el arpa ¡Venga el aplauso! Y así se toca Jalisco, sí señor ¡Venga el aplauso! ¡Venga el ya! ¡Ja, ja! Y así es mígale, tu padre ¡Aca! ¡Aca! No, no, no. 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 No, no, no.